Es hablar también, y la marginalidad, todavía el carácter excedente embrionario de ese nacionalismo radical, es hablar también de los propiccionantes que esa correlación de fuerzas trasladaron al primer estatuto, al Estatuto de Autonomía de 1973. Es decir, aquí hay los temas capitales, que va a ser el peso de los intereses insularistas, la reproducción también de la segmentación de las clases dominantes en Canarias, es decir, el histórico enfrentamiento fraccional entre las clases dominantes de Gran Canaria y Tenerife, que va a posicionar dos aspectos de la preautonomía y de la autonomía, de los cinco gobiernos de la autonomía. El tema de la doble capitalidad incumplida y de la concreción de Manute, de otra vez la provincia unida con hegemonía tenerfeña, y un sistema electoral que favorecía justamente la fragmentación y la insularización del espectro político del sistema político-humanista. Creo que sus dos ingredientes ya venían, por supuesto que es una raíz histórica, pero se concretaron directamente en el Pacto de las Cañadas, que se constituye en un 14 de abril, que no me han hallado la segunda república de 1978, la primera preautonomía de Canarias, y luego el nuevo Pacto del Arte, previo a la aprobación de la duro en diciembre de la aparición del Parlamento Provisional, en diciembre de 1989. Los dos elementos van a pesar enormemente y a marcar con el rumbo futuro, gran parte de la evolución de esa misma clase dominante insularidad. Bueno, ya hablaban mucho de ellos, yo creo que todos estamos de acuerdo, lo más importante antes del Estatuto de Autonomía es lo del pueblo canario-unido y lo del pueblo canario-unido. Es cierto que fue un movimiento básicamente urbano, el fundular movimiento, y lo que hay que decir también, y lo dijo también Sergio, que tenía un fuerte componente comunista. No había, no estaba el Partido Comunista, si quizá el pueblo cabrero, como lo se lo nombraste, no estaba el Partido Comunista en aquella época, no estuvo nunca, en el movimiento del pueblo canario-unido, pero tenía un fuerte componente del militante que se reconoció como comunistas canarias. Y eso es lo que le daba también un marcado contenido de clase. En todo aquel interclasismo que era necesario, que era imprescindible, lo que le daba también una expresión de clase trabajadora a aquel movimiento. Se iba de la mano, digamos, se iba también de la mano con las organizaciones que estaban en lo que podríamos llamar los cristianos por el socialismo, cercanos a las teologías de la liberación, con lo que se militaba conjuntamente y en las mismas organizaciones y muchas veces en los mismos sindicatos. En los comités de curso, digamos, era la organización estudiantil de la clandestinidad, mucho antes de esto. Las fuerzas mayoritarias eran fuerzas comunistas y fuerzas de cristianos por el socialismo, ¿no? A menos en la época era la que yo vivía. Pero la cuestión, vuelvo yo a lo mismo, sí, fue una expresión muy importante, pero miren, el 30 de mayo, y que me corrija Agustín, si no me equivoco, se dice como un día de Canarias, porque es el 30 de, porque es el tacto de Calatayuno, por lo cual el reino de Canarias firma su incorporación al reino de Calatayuno, si mal no recuerdo es el 1485, tendría que verlo. Ese es el día del nacionalismo y del australismo en Canarias. Bueno, como se dirige, en otros días, otros países, otros estados, otras comunidades autónomas tienen días nacionales de enfrentamiento con el poder central. Aquí en Canarias, el día nacional es la aceptación del poder central. Cuando Fernanda Buenartevi firma con la corona de Castilla, la entrega, la incorporación de su grupo, este es el nivel del nacionalismo de San Juan de Canarias. Este es el nivel, por eso es, yo creo que lo he dicho, me hacen reparte, para bajar un poco el top, les voy a leer un poema, un verso nada más de Manuel González Valderero. Ahora elérico antes la peseta, antes a Marcelo, ahora cabarelos. Repito, La trampa, también urbida por el hábito y el turismo, apenas sí se resquebraja. Comiendo el pueblo canario y el pueblo canario fluido, fueron un pequeño resquebrajamiento de esa trampa. Eso es lo que deberíamos estar en este momento nosotros discutiendo. No es quebrajar esa trampa delante. Porque no nos creamos que hay un mal que flota sino nosotros mismos, por nuestros hábitos, nuestros consumos, nuestras pequeñas renuncias, somos los que estamos fortaleciendo este mismo sistema. La verdad que las intervenciones traen recuerdos tremendos. No puedo leer. 1.400 de la educación. 1.400 de la educación. Efectivamente, eso es sangrante. Además, el Día de Canarias, el 30 de mayo, no ha significado nunca en su celebración un día de autoafirmación nacional. Y se ha convertido más en una celebración folclórica, sentimentalista y sobre todo institucionalista de algunas instituciones. Y no de la organización del pueblo y del Día Nacional de Canarias. Por contarles, cuando llegamos al Ayuntamiento de Las Palmas, a la UPC en el año 79, se celebraba todos los años, el día 29 de abril, el desfile del pendón de Castilla, el pendón de la conquista. O sea, en el año 79, el pendón de los ejércitos españoles que conquistaron Canarias, todos los años, se sacaba y se hacía una procesión de los vencedores sobre los vencidos. de su pendón en la laguna, se ha mantenido hasta antes de ayer. Bueno, pues claro, entramos en el Ayuntamiento y lo primero que hicimos fue, ese era el Día de la Ciudad de Las Palmas. O sea, el Día de la Ciudad de Las Palmas era el 29 de abril. Claro, lo primero que hicimos fue cargarnos. Y decir que el Día de la Ciudad de Las Palmas era el Día de San Juan, que era el santo de turno, el 24 de junio. Lo primero que hicimos fue, en la calle Los Nombres Franquistas, que todavía en Santa Cruz de Tenerife, hasta que el momento cerrado los tenía puestos. O sea, hicimos una serie de actuaciones que como ustedes comprenderán, no le gustó ni a la derecha, ni a la burguesía, ni al poder establecido y sobre todo no le gustaba al poder central español. Todo eso, cuando antes se decía que nos han silenciado la historia, yo creo que eso es muy importante. La anécdota que yo no sabía de Irta Mauricio contigo es tremenda. Porque ya no era la derecha, es que eran los compañeros del Partido Comunista de aquel tiempo. O sea, que el debate fue tremendo y ese debate se estresó en el Estatuto Doctoral. ¿Cuál fue la posición que cogimos? Bueno, había el artículo 143 y el artículo 151. el artículo 143 era para la región. Y eso fue el pacto, los pactos de la Moncloa, los pactos de la etapa democrática con Adolfo Suárez, con la UCD y con todo el mundo. el artículo 143 y el artículo 151Tr a la Junta Allacre en Ciano a la Junta Conservandata. No, el artículo 143 y el artículo 143 lo que entend Museu, y el artículo 162 va a la Junta wastewater. Gracias.